6. El éxito no es derivado de la suerte. Para tener éxito hay que trabajar intensamente, con profesionalidad, entrega, pasión, rigor y disciplina. El éxito es una derivación del trabajo bien hecho durante mucho tiempo. Y nos quedamos con esta última parte de la reflexión. Durante mucho tiempo, si alguien piensa que los grandes logros se gestan en dos días, mejor que pliegue velas, regrese a puerto y no pierda el tiempo. De grandes esfuerzos, grandes recompensas. Ferran Adrià llegó a El Bulli en el año 1984 y recibió su primer galardón como mejor restaurante del mundo, luego vendrían cuatro más, ni más ni menos que en el año 2002. Es decir, 20 años más tarde y con jornadas maratonianas de 12 y 14 horas todos los días. El tiempo es esencial para que las cosas maduren, tomen forma, echen raíces y sean consistentes. Los éxitos duraderos se levantan siempre sobre pilares sólidos. Otra cosa no es sino ingenuidad. 7. Pero a los pocos días de seguir la tabla de gimnasia que le ha dado su preparador, empieza a dejar de hacerlo. La gente quiere aprender inglés, pero a partir de la tercera semana empieza a faltar algún día. Así pasa con todo. La disciplina es el factor más importante del éxito. Y la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque no apetezca, sin ningún tipo de excusas. Lo difícil no es el trabajo, lo difícil es la disciplina del trabajo. La verdadera reinvención no consiste en cambiar las actitudes, sino en modificar las conductas. Reinventarse no sólo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos. Ese es el auténtico reto. La actitud es importante porque es una predisposición, pero lo realmente relevante en nuestras vidas son los hábitos. La clave está en ser capaces de alterar viejos hábitos por otros nuevos. Y eso supone tener en cuenta que es un proceso que no dura dos días. Y para ello, es fundamental diseñar y alinear una serie de estrategias para conseguirlo. Porque de otra manera el fracaso está asegurado. Lo primero, el factor necesidad. Nadie cambia si no piensa que es para mejor. Hay que encontrar un motivo. Segundo, es bueno contar con un entorno emocional que apoye y no hunda. Tercero, es recomendable contar con ayuda experta, por ejemplo un coach, que nos obligue a ser disciplinados y ante la que rendir cuentas. Cuarto, es fundamental saber que los cambios son graduales y nunca lineales, en los que hay momentos de bajón, duda y confusión. Todo ello es normal y aceptable. Se trata de no renunciar y seguir pedaleando. Y quinto, es importante establecer metas intermedias y felicitarse por cada logro conseguido. 9. Ser disciplinado te proporciona una buena calidad de vida. Robert Kiyosaki apunta, Mi padre pobre pensaba que el dinero te hacía rico. Mi padre rico decía que los hábitos financieros eran quienes te hacían rico. Y hay dos hábitos financieros especialmente importantes. En primer lugar, el hábito del ahorro. Lo importante no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Para ello es fundamental ser disciplinado a la hora de aparcar sin excusas un porcentaje mensual de los ingresos. Una diferencia importante entre los ricos y la demás gente es que los primeros compran los lujos al final, ingresos pasivos, mientras que el resto de las personas compra los lujos primero, ingresos corrientes. Así, la capacidad de ahorro es limitada. Hay que ser un corredor de fondo y tener mentalidad de medio y largo plazo. El segundo hábito importante es el de la inversión. El dinero hay que ponerlo a trabajar sabiendo que los intereses generan intereses. Es la fórmula mágica del interés compuesto. Cuanto mayor es el capital, mayor es la base sobre la que se calculan las nuevas rentabilidades. Y para ello el mejor aliado es el factor tiempo. Cuanto antes se empieza, antes se logra la libertad financiera y con mucho menor esfuerzo. La labor de los profesores y padres es enseñar a amar el esfuerzo. El esfuerzo no es un castigo. Para casi todos nosotros, la forma más efectiva de conseguir unas metas es a base de perseverar, de esforzarse, de hacer unos sacrificios, de llevar un orden, una disciplina. Esto ha sido así toda la vida. Niil nobum subsole. Nada nuevo bajo el sol. Toda biografía de éxito es una biografía de esfuerzo. Desde que la tierra gira alrededor al sol, ninguna persona ha afirmado que sus logros son el resultado de trabajar de vez en cuando, a ratos libres, cuando le apetecía o estaba de buen humor. El propio Tony explicaba en una ocasión, Rafael ha sido un chico que se ha exigido mucho, que es muy fuerte mentalmente y que tiene una actitud de vida correcta para lograr sus objetivos. En este deporte, como en cualquier otra faceta de la vida, el trabajo y el sacrificio es lo que puede ayudarte a mejorar. No hay más secretos. Si luchas y te esfuerzas, al final te verás recompensado. La suerte te puede hacer ganar un punto, pero no un partido.